¿Y por qué te saliste con Martín Oli y con Luis García? O sea, porque ellos siguen y tú ya no estás ahí con ellos. Pues lo que pasa es que separaron los equipos. Martín Oli, narré un buen rato junto a Martín Oli, pero después a mí me empezaron a mandar a los otros partidos. O sea, por lo general, los que no narra Martín Oli, en muchos casos me tocan a mí los otros. Y me empezó a armar un segundo equipo en el que estaba yo con Jorge Valdano. Y entonces era padre porque podía yo estar con Jorge y era otro tipo de narración, era otro estilo. Y la verdad es que Martín Oli hizo, o sea, se hizo el team Martín Oli y García Campos. Y la verdad es que no hay ni que moverle, no hay ni que moverle.